Bueno gente, antes de arrancar con esta video de reacción queremos recomendarles la aplicación de OneFootball OneFootball es la aplicación número uno a nivel mundial que te avisa de absolutamente todo a nivel deportivo con respecto a tu equipo o a tu selección preferida podes ver cualquier tipo de liga, enterarte al momento alineaciones, mercado de pase, ahora viene el mundial faltan muy poquitos días, te la recomiendo porque te vas a enterar de absolutamente todo así es gente, nada, recordarles que es gratuita que es para cualquier sistema operativo y si quieren ir a descargarse, el link lo tienen acá abajo nada, vayan, descarguencelón y disfruten del fútbol Hola gente, ¿cómo andan? esperemos que anden increíblemente bien porque hemos vuelto volvimos después de mucho tiempo ¿qué pasó? ¿estamos desaparecidas? no, 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 lo que pasa es que no hacíamos reacciones acá estuvimos con River, estuvimos con Melgar, estuvimos con Boca Juniors es verdad, es verdad estuvimos ahí con un poquito de fútbol bueno, nada gente, los extrañamos un montón para serles sincera, amo la conexión que tengo con ustedes amo poder dialogar, amo poder leer cada mensaje que nos mandan y el apoyo que nos dan exactamente, así que lo primero que tenés que hacer es suscribirte si es que no estás suscripto porque hemos estado hablando con gente de Youtube y nos están diciendo que más de la mitad de las personas que ve nuestros videos no están suscriptas así que, suscríbete ¿es posible eso? contesta tres, es posible es posible uno uno dos tres si no te suscribís hay tabla así es tan agresivo así no pensé que era tanto es gratis no pensé que era para tanto no cuesta nada ok y lo otro es que nos sigas en nuestro Instagram que es el de la dupla y si también querés a nuestros Instagram personales no hay problema Daniela sube fotos desnudas y yo no subo chistes porque bueno si subo fotos desnudas se me salen todos ah, no, bueno, mentira Daniela no sube fotos desnudas o si anda a fijarte voy a policía eh, nada gente estamos acá para reaccionar a un nuevo video y bueno apoyar también a vamos a apoyar a Melgar vamos a apoyar a Melgar el video de que se trata Joa el video básicamente es el camino que realizó Melgar hasta llegar a la semifinal de la Copa Sudamericana wow, wow, wow terrible wow, wow porque nos han Perú nos ha enseñado que todo Perú está muy contento por donde llegó Melgar y donde puede llegar así que hay algo que a mi en particular me sorprende mucho es que todo el Perú se une cada vez que un equipo un equipo de su país compite algo sí, o sea internacionalmente internacionalmente sí es terrible o sea lo notamos lo notamos mucho porque después después del repechaje después de la caída de Perú es como que sentimos que anímicamente nos destruimos vamos a decir porque nosotras nos involucramos también así terrible 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 anímicamente anímicamente es entendible igual y sentimos que que nada que como que Melgar generó que que Perú vuelva como a animarse ¿no? como a a reaccionar porque de verdad yo siento que que quedamos todos bobos sí, sí yo siento que es como un mimo lo que le está es como un mimo es como bueno loco no pudimos pelear el mundial pero peleamos junto con Melgar algo internacional creo yo que este video está muy completo está muy bueno porque es claramente el camino que hizo Melgar todos los peruanos hinchas de Alianza hinchas de la U Sporting al mismo cienciano sí, bueno ah no, no he escuchado sí, sí he escuchado me han llegado comentarios que apoyaban sí, sí, sí como que se unían más allá de la rivalidad ¿no? sí así que no vamos a extender más esta intro porque estamos hablando mucho y vamos a ver este fragmento que por lo que veo es un fragmento de cómo fue llegando de los goles sin tanto preámbulo vamos con el video cienciano versus Melgar wow clásico clásico yo no la tenía esa terrible bien pateado cuesta oh mierda terrible gol este era la ida ¿no? terrible gol de cienciano no 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 qué bien cuestita terrible muy bien igual el arquero ahí la pifió eh oh cásera o cásera pues ya terrible no pará mirá no 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 que arquero o sea pará en la ida empataron y en la vuelta lo ganó Melgar lo ganó Melgar bien fecha 1 fase de grupos Q no ley mierda penal cubru no 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 qué es eso qué bien que hace ay mirá che qué bien que hace ay 2 a 0 iba perdiendo qué lástima que saltó raro ahí 2 a 0 Melgar River Play de Uruguay no no ay no no quiero ver eso por qué te ponen esta ah cuesta con todo este es el estadio de Arequipa mirá 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 otra vez cuesta bueno cuesta terrible lindo gol está dobside no hay bodyweight con Racing mirá ahí está contra Racing este fue el 3 a 1 no no terrible gole qué bien qué bien que la hizo mirá 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 ese giro lo es todo cuesta qué goleada le dieron terrible cuesta terrible goleada qué le pasó al Chila Gómez el arquero de Racing estuvo bastante flojo 3 a 1 pero igual y todos decían que Racing iba a clasificar yo me recuerdo de eso River Play Melgar pero ahora ya en Uruguay cuesta ah bueno tremendo pero lo metió todos él el ibérico pero metió todos él nah el empate no qué raro que atajó ahí ah porque le picó no era Cásseda no era Cásseda no qué golazo qué golazo el arquero no estaba ahí roja es roja esa es roja me acuerdo sí boludo sí 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 roja ah igual sí pero es roja pero es roja no la alcanzó cuesta es terrible pará estabas terrible nene caro no 3-2 no terminó ay qué nombre de mierda tremendo bien fue gol fue gol qué gol raro ¿no? lo dejaron sol uuuh otra vez cuesta ah este es el 7 tenemos la que me hiciste el 7 mirá lo que hizo cuesta ahí ah bueno otra vez el 7 deportivo Cali deportivo Cali octavo de final tremendo tremendo no yo me muero qué lindo pase de cómo era el Chaka era que le decían te acordás que se lesionó contra contra Inter y es malo es malo es malo penal decime que lo mete es un infierno ese tipo qué bien tremendo mirá no es tremendo cuesta contaste cuántos goles es eso no 2 2 4 6 7 no sé si más eh ay igual mirá a qué minuto lo metió igual se ponía re picante la voz esto fue terrible terrible sí el arquero se atajó todo en esta en esta ida ahí está acá se da tremendo ché excelente arquero no 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 terrible qué arquero la vuelta este lo vimos no esta que saca es tremenda a los segundos a los segundos la que le saca a Brian Romero tremenda mirá donde metió la mano Cáceda y esta también mirá uff qué bien tremendo figura eh figura indiscutible y después con los penales broche de oro tremendo el héroe qué bien lo bombardearon ah y esa por poquito esa fue a lo último te acordás fue tremenda era un pelito y mira el cámara lenta bobo cámara lenta bobo que bien terrible terrible esa atajada la mejor la mejor terrible tres al hilo el chabón nadie podía creerlo ahí está tremendo 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 en Porto Alegre tremendo terrible eso lo vivimos qué lindo terrible porque no es por nada pero nadie ponía un peso por Melgar todos decían ah el racing pasa 99% de fe 1% de esperanza no terrible la verdad sin palabras para decir todo lo que hizo Melgar y le ganó a grandes eh porque uno puede decir bueno tuvo suerte le tocó equipos inferiores jugó con el equipo y con plantillas duras eh Racing Inter Deportivo Cali Deportivo Cali Deportivo Cali venía a jugar a Libertadores venía a hacerle partido a Boca Junior venía a hacer partido el clásico concienciano el clásico concienciano ojito eh la verdad ahora ahora toca con la 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 semi Independiente del Valle ahora bueno ahora la semi toca con Independiente del Valle uff altura 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 quien tiene más altura ahí están ahí están ahí eh pero definen en Arequipa si bueno tremendo bueno eh creo yo que tengo toda la fe a Melgar ojalá que se les dé porque por todos los huevos que pusieron se lo merece y después quedaría la otra llave Sao Pablo goyanense goyanense oh a quien preferís eh a goyanense yo también pero no es por nombre eh es por una cuestión de que no me gusta Sao Pablo si llega a pasar no claro estamos pensando en una proyección a futuro pero bueno mira vos Melgar cuesta estás loquísimo cuesta se mandó 27 mil goles pero yo estoy enamorada de Kasea terrible el segundo penal que ataja a mano cambiada es una fucking locura esa pelota así hizo terrible insacable insacable imparable era gol era gol era penal gol si 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 era gol pero bueno tremendo arquero eh hay que ficharlo ojo ojito ojito eh ojo muchos ya decían yo tenemos cuando Galece ya tenemos si olvídate increíble la verdad que si así que bueno gente espero que les haya gustado este video lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño si quieren que sigamos reaccionando a cosas así nos avisan y los dejan en los comentarios si quieren que reaccionemos por ejemplo a jugadores de Melgar o a jugadores de otro equipo o resúmenes o lo que ustedes quieran nos los dejan en los comentarios y nosotras muy atentis así es y nos empapamos más de fútbol está bueno está bueno conocer un poco más el fútbol por eso eh internacional si por eso vamos a también reaccionar a Alianza Melgar si también vamos a reaccionar a la U Cristal falta yo sé que falta dos semanas dos semanas nosotras porque vamos a aclarar esto nosotras a los a los equipos fuertes que se cruzan para nosotros es clásico Alianza Alianza Melgar Cristal la U pero el Cristal la U es en octubre está bien pero ya vamos a avisar pero se acerca el clásico ahora de Alianza Melgar si lindo 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 bueno vamos a ver por quien hinchamos ahí no vamos a decir nada vamos a decir nada bueno gente como decimos siempre los queremos los amamos y sin ustedes nada de esto sería posible chau i i i i i i i